He leído los libros de Facundo Manes y yo creo que es una experiencia única que sea gratuito y que podamos acceder cualquier ciudadano con solo inscribirnos en la página. La verdad que eso a mí me pareció que no es tan común dentro de Yo Soy Bióloga y dentro de lo que es el estudio, la investigación. Por ahí no tenés acceso a tantas oportunidades y esta oportunidad de escucharlo, la verdad que estuvo muy bueno. Soy técnica en acompañamiento terapéutico y bueno, quería escuchar sobre la empatía. Tiene que ver con nuestro trabajo, así que estamos pensando en cómo podemos implementar las neurociencias en esta área. La última charla esta del cerebro, cómo funciona, me emociono más todavía. Me dejó pensando porque hay cosas que uno vive en hechos y que vos no lo ve y no lo relacionás. Yo vengo desde la primera charla que tuvieron, hermoso todo, de jóvenes, de chicos pequeños, de todo. Fueron experiencias muy interesantes, me gustaron todas. Muy buen curso de capacitación, ha venido bastante gente. Esperemos que siga este ciclo para el año que viene, para que tengan más posibilidad la gente de aquí de Mercedes. ¿Qué opina con esto de insertar, de la participación y los jóvenes que sean el presente? Son el presente del país, no solo el futuro. Y además necesitan inspirarse y entender que el mundo moderno y la economía moderna pasa por la innovación. Así que estimular a los jóvenes que apuesten a la innovación, a la ciencia, al desarrollo, y a la educación es lo que más podemos hacer por ellos en la Argentina. Recién le preguntaba a un chico de 13, 14 años, por qué leía el libro. Y me dice, no, yo leo todos los libros y estoy interesado en la ciencia, en el cerebro. Y la verdad que me gusta porque, la verdad que si bien es un reconocimiento personal, me interesa que los temas, que los chicos aprendan de estos temas, porque son los temas que están discutiéndose en el mundo. A veces en Argentina no discutimos los temas que van a generar crecimiento y que se discuten a nivel global. Así que que los chicos estén interesados en esto me llena de optimismo. El cerebro necesita, como bien decías vos, estar estimulado, con afecto, con nutrición, con estímulo cognitivo y también darles posibilidades, brindarles posibilidades. Entonces, a mayor tecnología disponible, más posibilidades de desayudar su talento. Así que me parece una excelente iniciativa. Veo a la gente con ganas de salir adelante, con optimismo y una calidez humana que yo que viajo por el mundo no lo encuentro en ningún lado. ¿Qué es lo fundamental que le dejó Pedro Manez en los valores, en sí, en su vida? Gracias por la pregunta, me emociona. Mi papá me dijo, en la vida hay dos cosas importantes, el amor y el conocimiento. No solo el amor de pareja, sino el amor de la gente, el afecto y el conocimiento. Porque no hace más libres y no da más oportunidades. Los participantes, los que han venido, un elogio, un agradecimiento. Pero es mucho más valioso el que no nos conocía y se ha acercado por primera vez. Ha depositado, además de los sueños, confianza. Seguir, seguir este camino. Es mostrar lo mejor que uno tiene. Hay quien puede pensar que las cosas no se pueden hacer, porque vienen así siendo. No, no. San Luis se puede hacer. En la Argentina se debe poder hacer. Y caminar hacia los sueños. Y también debo demostrar, y es lo que quiero comprometerme, a abrazar esos sueños. A abrazar este nuevo centro, esta usina de ideas, para que la confianza que han depositado se la devolvamos con realizaciones, con apertura. Quiero destacar los nuevos líderes y les quiero decir una dificultad que tengo, que tengo, y que no solo la tengo yo, la tienen cada dirigente, por así decirlo. Que es, tengo que conocerlos. Me tienen que ayudar a esto. Tienen que visibilizar a los que no están visibilizados. Los jóvenes deben insertarse, deben participar. Terminó la era digital. Las eras no terminan, siguen, pero empieza otra. Eso de terminar es una manera de decirlo. Estamos en la era de la robótica. Entonces, este muchacho que está acá, ha vivido, de alguna manera, en cuatro eras de la humanidad. O en todas las eras de la humanidad. Impresionante. Y ahí ha vivido los cambios. Esto que es importante, porque no es solamente hacer un trasvasamiento generacional. Es absolutamente necesario que los jóvenes tomen el poder. Yo escucho siempre, y una forma fácil de elogiar a los jóvenes y hacerse el viejo canchero, es decir, ustedes son el futuro. Nah. Tienen que ser el presente. Y para ser el presente deben participar. Y para participar deben tomar el poder. Ustedes deben manejar el poder provincial, municipal y nacional.